En este vídeo te vamos a mostrar tres razones por las cuales tu horno funciona mal. Y lo vamos a encender entonces para saber qué es lo que está pasando con él. Como podemos notar, el quemador del horno prende en un solo lado. En este caso, la flauta del horno no está encendiendo completamente. Como vemos, se separa la llama. La llama no alcanza a pegarle a la termocupla, no alcanza a calentarla. Como la termocupla es un sistema de seguridad, cuando no reconoce la presencia de llama, apaga el horno. Esto es seguridad para cuando los niños abran la llave del horno, no haya fuga de gas, sino solamente cuando hay presencia de la llama. La llama no es constante, la llama no es pareja. Y se apaga. Antes de proceder a quitar el quemador del horno, necesitamos comprobar que la termocupla del horno esté funcionando correctamente. Así que vamos a calentarla. Le colocamos el fósforo directamente en la termocupla para que ella se caliente. Como podemos ver, sí, se encuentra en buen estado. Así que entonces vamos a proceder ahora a examinar en qué condiciones se encuentra el gratinador. Vemos que prende perfectamente. De esta manera se retira la puerta del horno, con estos seguritos, enganchándolos de cada lado. Podemos levantar la puerta y retirarla fácilmente. Quitamos este tornillo para que el quemador del horno quede suelto y poder entonces revisarlo. El problema de este horno es que ha estado mal regulado. Vamos a abrir su inyector a una medida de 1.2 milímetros, que es la que corresponde para este tipo de quemador para gas natural. Como vemos, el encendido del quemador es perfecto. Ya se encuentra bien regulado. Vamos a apagarlo y a encenderlo nuevamente para comprobar que la termocupla del horno quede funcionando correctamente. Cuando retiremos la mano de la perilla debe mantenerse encendido. Ya con este ajuste que le hicimos al inyector del horno quedará funcionando correctamente. Si te gustó este video déjanos tu comentario y no olvides suscribirte. Bien, ya hemos visto la primera razón por la cual un horno se apaga. En este caso era que la llama no estaba calentando la termocupla, que es el sistema de seguridad del horno, que es el que registra cuando hay una llama encendida. Mientras la llama no esté encendida, el horno no va a funcionar. Entonces ahora veamos otra razón. En algunas ocasiones cuando vemos que nuestro horno no enciende o no deja la llama encendida y al soltar la perilla se apaga, pensamos que es el termóstato. Pero el daño también puede estar en la termocupla. La termocupla también se quema o se daña de tanto uso, ya que la llama le pega a la punta de la termocupla, pero el resto de la termocupla también se puede dañar, se malogra, por tanto calor y tanto uso. Entonces por eso es importante reemplazarla en esos casos. Bien, en este caso vamos a retirar el horno del cajón para poder cambiar la termocupla. Entonces retiramos el horno del cajón, unos tornillos a los lados. Aquí encontramos el termóstato. Y aquí encontramos la punta de la termocupla. La soltamos de esta parte del termóstato. Cerramos la llave de paso del gas. Y aquí por ejemplo voy a soltar esta parte donde iba conectada la termocupla. Esta es la electroválvula. Esta electroválvula es una pieza que la termocupla le envía unos pequeños milivoltios. Esto hace que el resorte, el resorte que lleva aquí la pieza, se recoja y permita el paso del gas. Aquí la retiré para que ustedes pudieran ver cómo va. Aquí nuevamente la estoy poniendo, la apretamos con una llave expansiva, una llave inglesa. Entonces cuando le llegan los milivoltios que le envía la termocupla, este resorte de la electroválvula se recoge y permite el paso del gas. De aquí es donde tenemos que soltar la termocupla cuando la vamos a reemplazar. Bien, entonces ya después de que soltamos la termocupla de la parte de abajo, que va junto a la flauta o al quemador del horno. Entonces nuevamente ponemos el horno en su sitio. Le ponemos tornillos, los tornillos de estrella que van a los lados. Esto ayudará a asegurar el horno al cajón. Abrimos nuevamente la válvula de paso. Y ahora vamos a probar el funcionamiento del horno. Entonces mantenemos la perilla oprimida por unos segundos. Ya hemos cambiado la termocupla. Bien, encendió la llama. Y ahí va a quedar encendida. Este es un sistema, el sistema del termóstato es una llama fija. Y cuando él llega a la temperatura que le hemos puesto en el dial, entonces baja la llama y nuevamente cuando pierde temperatura, vuelve a subir la llama. Bien, ya hemos visto dos razones por las cuales el horno se apaga, que tienen que ver con la termocupla. Ahora, a continuación, vamos a ver otra razón, pero esto sí ya es graduación del termóstato. Entonces, prestemos mucha atención, cómo se gradúa el termóstato cuando el horno se nos apaga o no nos enciende. En este video te vamos a enseñar cómo regular el termóstato del horno. Este horno, al ponerlo en la temperatura indicada, baja la llama totalmente. El horno se apaga. No debería ser así. Debería mantener una llama mínima al llegar a la temperatura. Por eso vamos a ver cómo vamos a regular el termóstato. Lo primero que hacemos es soltar esta tuerca. Esta tuerca sujeta el bulbo del horno. Frente al horno, realizamos un pequeño giro de cuarto de vuelta a esta pieza hacia la derecha de nosotros. Después de esto, sostenemos el bulbo y apretamos nuevamente la tuerca. Bien, ahora encendemos el horno con la temperatura más baja. Debemos prestar atención a la llama con que inicie el horno, ya que es una llama alta. Cada vez que el horno va cogiendo temperatura, a la temperatura que le hemos puesto, va a empezar a bajar la llama poco a poco. Y debe terminar con una llama mínima. Bien, en este caso la llama ya ha bajado, pero quiero que la llama ahora sea la más mínima. Entonces para esto, utilizo este tornillo, después de quitar la perilla del termóstato, este tornillo que tenemos en la parte de atrás. Este es un tornillo, que se suelta con un destornillador de pala. Este tornillo es para regular la llama. Si la llama está alta, lo giro un poco hacia la derecha. Pero si la llama está muy muy bajita, entonces le hago un pequeño giro hacia la izquierda. Con este tornillo podremos regular la llama. Bien, de esta manera hemos regulado el horno. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto te la podemos responder en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y activar las notificaciones en la campanita. Si después de reparar tu horno deseas realizarle mantenimiento, te invito a ver un video de este mismo canal. Horno a gas, como repararlo. Aquí te dejo una pequeña parte del video. Te dejo el link en la descripción para que lo puedas ver más adelante. Primero vamos a hacerle un reconocimiento general. Vamos a desarmarlo totalmente para poderlo lavar. Ahora retiraremos la tapa superior y los laterales. De esta manera se retira la puerta. Primero enganchamos los segundos. Gracias. Gracias.